Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde nos estén escuchando el día de hoy. A nombre del Área de Fisicoquímica de Superficies quiero darles una cordial bienvenida a este primer seminario, el cual tenemos una invitada muy especial. Primero me gustaría darles una breve reseña de lo que es nuestra Área de Fisicoquímica de Superficies y lo que será el primer ciclo de seminarios de absorción. El Área de Fisicoquímica de Superficies forma parte de una de las ocho áreas que conforman el Departamento de Química en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y fue una de las cuatro primeras áreas en formarse, cuyo fundador fue el Dr. Vicente Mayagoitia, a quien años después se le unió el Dr. Giorgio Esgravich. El Área de Fisicoquímica se encuentra ubicada en el Edificio R. Dicho edificio también es conocido como Edificio Vicente Mayagoitia, nombrado así en su honor como fundador del Departamento de Química y del Laboratorio de Fisicoquímica de Superficies en diciembre de 1996. Actualmente nuestra área se encuentra conformada por cinco doctores consolidados, el Dr. Armando Domínguez Ortiz, Dr. Fernando Rojas González, Dr. Juan Marcos Esparza Schultz, Dr. Isaac Orpáuser Strau y Dr. Salomón Cordero Sánchez. Bajo la supervisión de todos ellos, este primer ciclo de seminarios de absorción estará organizado por tres egresados del área, una servidora, Reina Ojeda López, Isaac Jonathan Pérez Hermosillo y Ma Eréndira Aguilar Huerta. La idea para este primer año es una serie de diez seminarios, los cuales serán presentados en un formato mensual y contará con la participación de diez investigadores de cinco diferentes nacionalidades, Brasil, España, México, Colombia y Argentina. Este primer seminario estará a cargo de la doctora Diana Acevedo de la Universidad Federal de Ceará. Antes de que comience su presentación de la doctora, nos gustaría invitar al Dr. Jorge Garza a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, Reina. Muy amable. Bueno, pues, buen día, colegas. Este es un importante día dentro de la vida académica del Departamento de Química. El área de Fisicoquímica de Superficies pone en marcha un seminario que tiene alcances internacionales y de manera natural la construcción de una red de profesionales de fenómenos superficiales. En este primer ciclo de seminarios se tienen contempladas las participaciones de colegas de Argentina, Brasil, Colombia, España y, por supuesto, México. Con este esfuerzo es evidente que la colaboración entre diferentes países no se da por un decreto o por un documento donde se imponga la participación o la no participación de algún país o un grupo de investigación en particular. Lo que nos está mostrando el área de Fisicoquímica de Superficies es que existen intereses científicos comunes entre diversos grupos situados en diferentes sitios geográficos y que de manera natural se agrupan. Evidentemente, las discusiones académicas en este ciclo de seminario mostrarán acuerdos entre grupos de investigación y también desacuerdos, porque la academia es así, está llena de diferentes pensamientos y posicionamientos. Pero eso no significa que esas discusiones lleven a desencuentros, por el contrario. En este caso es para hacer crecer una disciplina de la química y la física, porque la tolerancia es lo que nos debe caracterizar como científicas o científicos. No nos podemos limitar a un solo punto de vista. Necesitamos de varios. Un aprendizaje que nos dejó la pandemia fue el uso de aplicaciones que nos permite tener videoconferencias y así poder reunir colegas de diferentes partes del mundo. Claro, siempre es deseable tener colegas en el mismo sitio para después de un seminario compartir un café y seguir confrontando ideas. Con el tiempo seguramente estaremos en la modalidad mixta, donde el departamento de química ya tiene mucha experiencia ante el uso de la tecnología que permita ese tipo de reuniones. Como jefe del departamento de química, reconozco el esfuerzo del área de fisicoquímica de superficies para tener este ciclo de seminarios, en particular por el doctor Marcos Esparza. También reconozco la entusiasta participación de la profesora visitante, la doctora Reina Ojeda, quien está mostrando su compromiso con la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias muchachos por este esfuerzo y mucha suerte. Que sea un ciclo de seminarios permanente, con una gran participación. Saludos. Muchas gracias. Adelante, Reina. Gracias. Agradecemos sus palabras, doctor Jorge, y cedemos ahora el micrófono al doctor Juan Marcos Esparza Schultz, responsable del área de fisicoquímica de superficies. Doctor Marcos, su micrófono está desactivado. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente me toca dar las palabras de bienvenida. Pues sean bienvenidas y bienvenidos al primer ciclo de seminarios de absorción. Me da un enorme gusto iniciar este ciclo de charlas con gente reconocida en el campo de la absorción de gases y vapores. Actualmente la absorción está representando un punto clave en la solución de problemáticas medioambientales y energéticas y es en ese sentido que considero que el espíritu de este encuentro sea para estrechar nuestros vínculos de amistad y de trabajo para fortalecer y complementar cada una de nuestras líneas de investigación. En un ambiente de compañía y respeto, como nos lo enseñaron nuestros grandes profesores, el doctor Vicente Maya Gautia y el doctor Giorgius Gravich, quienes nos enseñaron a disfrutar y realizar nuestro trabajo de la mejor manera y fueron una parte importante de nuestra formación actual. Por otro lado, quiero agradecer enormemente a la doctora Diana Acevedo al haber aceptado esta invitación. Me da mucho gusto que sea la primera en abrir esta serie de pláticas. Sé que la agenda de la doctora Diana es muy complicada debido al gran reconocimiento de su trabajo y de muchas de sus actividades de investigación. Muchas gracias por este gran esfuerzo, doctora Diana, de veras agradezco esto. Espero que en un futuro no muy lejano, como bien lo comentamos y lo vamos a comentar, tengamos el honor de recibirla en nuestra área, por supuesto, y encontrar o encontrarnos en futuros congresos ya en forma presencial. Muchísimas gracias, doctora Diana, y estaremos disfrutando su charla y, por supuesto, compartiendo muchas de estas ideas. Gracias. Gracias, doctor Marcos. A continuación, vamos a escuchar una pequeña semblanza de la doctora Diana, nuestra invitada especial del día de hoy. Doctora Diana Acevedo, graduada en Ingeniería Química por la Universidad Federal de Seara, tiene una maestría en Ingeniería Química por la Universidad Federal de San Carlos y un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Porto. Es profesora titular en la Universidad Federal de Seara y fue profesora visitante a Donorem del 2012 al 2014 en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Imparte clases de fenómenos de transporte y operaciones unitarias a nivel de grado y posgrado. Ha sido jefa de departamento, coordinadora del curso de grado y del programa de posgrado en Ingeniería Química de la UFC, ocupando actualmente el cargo de subdirectora del Centro Tecnológico. En investigación, es becaria de productividad del CNPK nivel 1C y tiene experiencia en procesos de absorción y separación, trabajando principalmente en los siguientes temas. Desarrollo de absorbentes, mediciones fundamentales de sistemas de absorción y catálisis, almacenamiento, separación, purificación de gases por absorción y procesos de separación en fase líquida basados en cromatografía preparativa. Asesora tesis y disertaciones en el programa de posgrado en Ingeniería Química de la UFC. Fue miembro titular del Comité de Asesoramiento de Ingeniería Química de la CNPK del 2011 al 2014 y del Comité de Ingeniería 2 de la CAPES del 2013 al 2016. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Absorción y del Consejo Superior de la FUNCAP. Ha publicado más de 150 artículos en revistas nacionales e internacionales y tiene un índice H de 42. Pertenece al Consejo Editorial de las revistas científicas Absorción, Absorción Science and Technology y es editora asociada de las revistas científicas Brazilian Journal of Chemical Engineering y Chemical Engineering Research and Design. Bienvenida, doctora Diana. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eréndira. Muchas gracias a Reina por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Un agradecimiento también especial a Marcos y a su nombre a todos los amigos del Grupo de Físico-Química de Superficies en la UAN. Yo no tuve el placer de conocer a Vicente Mayagoytia, pero es como si lo hubiera conocido por el testimonio tan carinoso de Giorgio cuando hablaba de él y de todos los amigos mexicanos. Entonces, enhorabuena. Yo creo que nunca es demasiado todos los homenajes que se han hecho a él. Y gracias también al jefe de departamento, doctor Jorge, por la bienvenida, por la acogida a Eréndira, por la lectura. Y veo también aquí en nuestra sala Zoom a dos queridos colegas, a Karin Zapag, de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, y Mildred, mexicana, un cuate o una cuate, como los demás, de la Universidad Nacional de San Luis Potosí. Sí. Entonces, vamos a eso. Voy a intentar compartir mi pantalla y, por favor, en este momento que la tengo compartida, no los veo. Ah, los veo todavía. Bien. Sí. Entonces, les pregunto si pueden verla. Sí, se ve bien. Sí, se ve perfecto. Y estoy colgada en una red Wi-Fi que supuestamente es estable en UFC, pero si pasa algo, le pido que me llame la atención o me envíe un WhatsApp, Reina. Sí, doctor, es claro que sí. Estaré pendiente. Gracias. Ok. Ok. Empezando, entonces, lo que traigo aquí para ustedes es nuestra experiencia en los últimos, yo diría, tres, cuatro años. A ver, yo estoy intentando activar el puntero láser, pero no me quiere obedecer. Perdón. Entonces, el título que ven allí es, yo diría, lesiones aprendidas sobre la estabilidad hidrotermal de ceolitas cationicas que son utilizadas en el secado de gas natural por procesos de absorción que intercambian o cambian la temperatura. Bueno, parece ser una cosa muy básica. En realidad se utilizan mucho las ceolitas para secado de una manera general, pero se trata, bueno, antes de hablar de eso propiamente, yo quisiera, antes de invitarlos también, a venir a visitarnos en Fortaleza. Fortaleza es la capital del estado de Ceará. Yo estoy en la Universidad Federal de Ceará, está en la costa noreste de Brasil, y mientras todo el país hoy tiene un promedio de temperatura de 10, 15 grados, estamos a 28 grados, como siempre, sobre la playa. Entonces, en esta presentación, lo que quisiera comentar es, primero, el problema que nos llegó sobre secado de gas natural en las plataformas de explotación de petróleo del presal. Y luego, cómo profundizamos un poco este estudio mirando a aspectos relacionados a las temicias moleculares ceolíticas, como la razón silicio-aluminio, el cation de compensación, y por fin también la manera como conformarlo con la adición de un aglomerante. Entonces, cómo todo eso impacta en la cinética y el equilibrio de absorción de agua y en la estabilidad hidrotermal a lo largo de los ciclos TSA. Para que tenga una idea, la región conocida como la vacía presal de Brasil, donde se explota mucho petróleo desde su descubrimiento, yo creo que en el inicio de los años 2000, está ubicada cerca de 300 kilómetros offshore en el sureste del país, las profundidades donde se sacan petróleo superan los 2000 metros y la capa de sal misma que hay que atravesar, esta tiene también 2000 metros de espesor. Entonces, imagínense usted la cantidad de tecnología que está involucrada en sacar petróleo de profundidades tan grandes. Entonces, el petróleo está asociado con gas, gas natural, pero con un alto contenido de CO2. Bueno, se parece con eso la plataforma flotante. Entonces, cuando el petróleo sube, es sometido primero a la separación de la parte que es crud del gas natural. Y el gas natural pasa por estas etapas de remoción de H2S, secado, es lo que vamos a hablar, para luego sacar los hidrocarburos excedentes, quitar el CO2 excedente y este gas natural es utilizado eminentemente para las necesidades energéticas de la planta y el CO2 retirado es reinyectado en el pozo. Mirando en el proceso de secado mismo, lo que tenemos son en realidad tres columnas, donde una está secando el gas propiamente y las otras dos están regenerando lo que antes fue absorbido. Y cada una se turna en distintos momentos de este proceso cíclico que alterna momentos de absorción y de desorción. Para que tenga una idea, la desorción se pasa a temperaturas alrededor de 250 grados C. El absorbente que aquí es utilizado, los técnicos lo llaman de tamiz molecular. Sabemos que es una ceólita y a continuación les voy a hablar un poquito más de eso. Y solo para tenerlo en perspectiva, todos los procesos de que hablé se pasan por sobre una cosita como esta. Entonces es de hecho mucho equipo, muy estrujado por encima de una plataforma como esta. Entonces no llegó este problema de la gente de la empresa de petróleo. Este es el llenado de las columnas de secado y poco tiempo después de operación, este es como están. Y obviamente que tiene que cambiar mucho más a menudo de lo que hacían porque los tiempos de ciclo de vida estaban 50% más cortos. Entonces no solo el lío de parar la planta para el cambio del absorbente, pero también la disminución del tiempo de vida y la inversión que tenían que hacer con nuevo absorbente. Entonces no conocíamos mucho del problema a no ser eso, la información del ciclado o del tiempo de vida que había sido reducido mucho, pero no se sabía qué tamiz molecular era, ni qué aglomerante, ni las condiciones de operación. Y de eso voy a comentar muy poco porque como pueden imaginar es información sigilosa. Pero hicimos como un trabajo de investigación, vamos a decir, un trabajo forense. Y para ello utilizamos un conjunto de técnicas de caracterización. Y obviamente lo que nos interesaba al fin del día era medir la capacidad de absorción de agua de un material fresco, virgen o tras pasar por procesos de envejecimiento, sea en campo o en laboratorio en condiciones controladas. Y así el ensayo típico de absorción de agua se realizó a 313 Kelvin, que es la temperatura promedia de ingreso del gas en los procesos de secado TSA. El rango de presión de 0 a 70 milibar, que se acerca o es más o menos la presión de saturación del vapor de agua a esta temperatura. Y obviamente que el material debería ser regenerado previo a la medición de las isotermas de absorción de agua y las isotermas obtenidas en general, lo que les voy a enseñar, además de los puntos experimentales mismos, son el ajuste con el modelado de Adranovic-Donohue, que como pueden ver es muy cercano a un modelo de SIPs o de Langmuir-Freundlich, como también es llamado, pero con un término que lleva en cuenta de una cierta manera la condensación capilar que ocurre en poros más grandes, ya que no tenemos el cristal mismo, sino un extrudado con macroporos también. Ok, voy a pasar por eso muy rápidamente, solo para decirles que identificamos que el atomismo molecular en realidad era una estructura zeolítica tipo chavacita, y con razón silicio aluminio 3, el binder o el aglomerante era desconocido, pero lo que se sospechaba es que probablemente la deposición de coque era la mayor razón del decaimiento de la cantidad absorbida. Bueno, entonces lo que hicimos fue proponer, plantear un ensayo de envejecimiento bajo condiciones controladas, intentando agregar los elementos que estaban presentes en el proceso real. Obviamente que ahora vamos a utilizar algo mucho más sencillo, que es un vaso de presión, es un reactor par, muchas veces utilizado para reacciones a altas presiones, y en este reactor se ponía la muestra que se quería estudiar, y con un boiler, o sea, un generador de vapor de agua, se sometía la muestra a un ambiente húmedo para absorber agua, y luego, a continuación, presurización hasta 30 bar con una mezcla de CO2 metano. Me olvidé que antes de eso se agregaba un hidrocarburo representativo que en nuestro caso elegimos ser el N-héptano. Bueno, lo que estoy diciendo en la práctica es algo, como conocemos en los laboratorios, muy adaptado, teníamos un reactor par, encargamos el taller de hacer un boiler, y luego esto es el ensayo típico que yo les comentaba de la presurización después de humedificar y de añadir el heptano, y luego alternamos ciclados de calentamiento y enfriamiento. Obviamente que es muy distinto de lo que se pasa en realidad, pero trae todos los elementos que están presentes de la composición básica del gas, temperaturas y presiones. Y eso, el enfriamiento y calentamiento se hacía por 5, 14, 24 y 35 ciclos. Y al final de 5, 14, 24 y 35 ciclos, se abría el reactor para sacar muestras para caracterización. Inicialmente, hicimos estos ensayos con el absorbente que era utilizado en campo comercial, virgen, y bajo cuatro condiciones. El ensayo completo que acabo de les describir, y luego el mismo ensayo, pero en ausencia del hidrocarburo, el mismo ensayo en ausencia de CO2, el mismo ensayo en ausencia de metano. Y la primera cosa que llamaba la atención visualmente es que en todos los ensayos, excepto lo que tenía metano, perdón, heptano presente, no se observaba un cambio significativo de color, mientras se oscurecía bastante en la presencia de heptano. Y por análisis elemental, el contenido de carbón en las muestras, el contenido bulk, también corroboraba con la observación anterior. Entonces, A, como recordaréis, fue el ensayo hecho en presencia de N-héptano. Y es el ensayo donde hay mayor cantidad de carbón en el bulk del absorbente. Y en todos los casos, excepto B, que prácticamente no cambia nada, pero en todos los casos tenemos un aumento de la cantidad de carbón depositada según el número de ciclos. Hicimos este mismo ensayo, bueno, por aquí encerro, no hablo más del absorbente comercial que fue el generador del problema, porque de ahí empezamos a hacer cosas con otras tamices moleculares comerciales que son utilizadas para secado. Y, por ejemplo, una muy común es la ceolita A o LTA. Y aquí tenemos el resultado de la LTA cristal, LTA en formato de pellets y LTA en formato de pellets, pero sin aglomerante, binderless LTA, vírgenes. Entonces, tiene un contenido despreciable de carbón. Y todas las otras barras corresponden a la misma muestra envejecida a dos distintas temperaturas en los dos primeros casos. Y otra vez más, este era el ensayo patrón incluyendo el hidrocarburo. Otra vez más, la temperatura tiene también un papel, como se podría esperar, cuanto más alta la temperatura, más carbón depositado. Y entonces, medimos también la isoterma de agua de la muestra de LTA y de chabacita. Esta sí, fue la chabacita de campo, virgen y envejecida. Pero lo que tenemos aquí no son las isotermas, les pido perdón, sino las curvas cinéticas con respecto al tiempo, la cantidad absorbida de agua. Pero aquí ya se puede notar que no solo la capacidad es disminuyida, bastante más para la LTA que para la chabacita, sino también, y aquí abajo tengo el resultado del coeficiente de difusión efectivo que fue utilizado en la simulación de estas curvas que ajustan los datos experimentales. Entonces, en los dos casos, peor para la chabacita, pero también para la LTA, hay una disminución del coeficiente de difusión intraparticular o, hablando de otra manera, aumenta la resistencia a transferencia de masa dentro del adsorbente. Y empezamos a mirar, en forma de cartoon, qué se pasaba entre la LTA y la chabacita, que son dos tamices moleculares muy utilizados para secado, porque van a permitir, una de las razones, solamente o muy pocas moléculas, además del agua misma. Y tiene, obviamente, vamos a continuación comentar, tiene una estructura bastante hidrofílica. Pero, no sé si tengo aquí, aquí. Pero si miramos la estructura tridimensional, vamos a ver que los tamaños de poro de las dos o las ventanas que dan acceso a las cavidades tienen un tamaño más o menos parecido. Aquí está, 3,8 nanómetros, 4,1 nanómetro. Es compatible con el diámetro cinético del agua y poco más, y algunos gases, obviamente. Pero la cavidad misma, en el caso de la chabacita, es un poco más chica que en el caso de la LTA. Y volviendo atrás, una de las cosas que planteamos, y todavía estamos en ello para comprobarlo, quizás por simulación molecular, pero no voy a eso hoy, es que el tamaño de la cavidad de la chabacita no es suficiente para que una reacción de polimerización y luego formación de coque prosiga como la cavidad de la cebolita LTA. Entonces, quizás, esta es una hipótesis porque se envejece o desactiva más la estructura LTA que la chabacita. Bueno, a la continuación, ¿qué pensamos? Hay más cosas para mirar aquí, porque hay la hidrofilicidad de la estructura, hay el efecto del aglomerante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A la continuación, tuvimos un segundo proyecto donde planteamos analizar la influencia de estos aspectos que he mencionado. La estructura misma, la razón silicio-aluminio, el tipo de catión de compensación de la estructura, el ligando, bueno, el ligando no, yo creo que es el aglomerante en castellano, el binder, todo eso, ¿cómo afectaba a la estructura porosa? ¿Cómo afectaba la estabilidad hidrotermal bajo el mismo teste de envejecimiento? Y cómo dar directrices o recomendaciones a las empresas que quisieran cambiar su inventario de pedera molecular. Entonces, lo que hicimos fue sintetizar estructura chabacita y estructura LTA con distintas razones de silicio-aluminio, distintos cationes y someterlos al procedimiento de envejecimiento. Y aquí quiero dar el crédito al profesor Fernando Rey del ITQ en Valencia, que es un instituto de referencia en la síntesis de ceólitas para las más diversas aplicaciones. Y también a Enrique Rodríguez Castellón, que por supuesto será uno de los ponientes a la continuación de este ciclo de seminarios. Y tiene una infraestructura envidiable de caracterización de materiales porosos. Bueno, ya he comentado, pero solo quisiera agregar también otro factor que dice respecto a la densidad de la estructura. Entonces, mientras la chabacita tiene 14,5 átomos T, silicio o aluminio, por nanómetro cúbico, la señorita LTA tiene 12,9, lo que es una consecuencia, digamos, de lo que comentaba yo. La estructura aquí es más apretada y menos vacíos, mientras un poquito más floja en el caso de LTA. Ya conocemos el relacionamiento de algunos de los factores que quiero estudiar para ceoritas protónicas. O sea, cuanto más aluminio en la estructura, más baja es la relación silicio-aluminio, más sitios ácidos de Bronsted y más acidez en la estructura. Y luego, si por un lado va a atraer más las moléculas polares como el agua, por otro lado, en cambio, es una estructura menos estable desde el punto de vista hidrotermal. Pero no se sabe mucho o se cree que no se necesita estudiar el caso de las eulitas que son cationicas, donde el protón, en lugar del protón, está un cation que en general son los cationes alcalinos. Y aquí hemos estudiado dos, sodio y potasio. Bueno, voy a pasar muy rápidamente porque no voy a tener tiempo de entrar en los detalles de la síntesis, pero es una síntesis hidrotermal clásica. Y solo quisiera agregar que en el caso de las razones silicio-aluminio más altas, que fue 5, había necesidad de agregar un agente direccionador de estructura, que es un orgánico. Y entonces se sintetizaron esta multitud de muestras aquí. Y solo quería llamar la atención a la nomenclatura, CHA y LTA, obviamente. El C porque todos los datos aquí son de eulitas en la forma cristalina, según fueron sintetizadas. Luego, la razón silicio-aluminio es expresa, que puede ser 2, 5, y en el caso del LTA, 1. El cation de compensación que fue considerado. Y por fin, donde hay la letra B, significa que es la muestra virgen. Y donde hay otra cosa que no la letra B, como E, cualquier cosa, estamos hablando de muestras envejecidas, por el procedimiento clásico que ya he enseñado, con los ciclos. O por otro procedimiento que voy a comentar también, que se hizo necesario por la cantidad de muestra que teníamos ahora, que era mucho más chica que la muestra comercial y en campo. Y aquí les enseño. Entonces, seguimos con los mismos elementos, o sea, temperatura, presión, presencia de agua y de un hidrocarburo, pero de una manera ligeramente distinta. Entonces, tenemos una cámara de envejecimiento, que es como una cámara de una balanza que teníamos sin utilizar. Y sometemos esta muestra inicialmente a absorción con una mezcla de N-heptano y agua, que está ubicada aquí, en esta botellita. Y tras 24 horas, cerramos el contacto y presurizamos la muestra otra vez con la mezcla de CO2 a metano, hasta 30 bar, la misma presión que en el otro ensayo. Aumentamos la temperatura hasta 300 grados y de allí nos olvidamos. Y después de 20, 30, 45, 60 días, vamos a recoger muestras. Obviamente que no hacemos ahora el swing de calentamiento, enfriamiento, pero como encontramos que la temperatura es un parámetro clave, entonces decidimos en este momento mantener la temperatura en este valor y luego estudiar lo que pasa con las muestras envejecidas. Hicimos esto para la serie de Chabacita, y esto está publicado muy recientemente en Catálisis Today. Más detalles me pueden pedir el artículo. Y en este estudio variamos dos razones, silicio aluminio 2 y 5, y en la muestra de razón 2, el cation sodio y el cation potasio. Y lo que les enseño son las isotermas de nitrógeno y de CO2, pero para fines de caracterización. O sea, nitrógeno 77 Kelvin y CO2 a 0 grados C, a 273 Kelvin. Y obviamente si comparamos las muestras con el mismo cation y distintas razones, silicio aluminio, vamos a ver que hay mucho más porosidad en la muestra de razón más alta, porque hay menos cationes. Entonces hay más espacio poroso. Pero miren la tendencia cuando miramos la isoterma de CO2 a presiones suficientemente bajas, la muestra que tiene menos espacio, pero es más hidrofílica, que es la muestra de razón 2, absorbe más, pero luego el espacio es más importante, el espacio disponible para la absorción. Y la muestra de razón silicio aluminio 5 supera la muestra de razón 2. Y si miramos ahora la diferencia con la misma razón silicio aluminio, pero los cationes distintos, también se nota en los dos casos, nitrógeno y CO2, que la muestra que contiene potasio, que es la roja, absorbe bastante menos por el tamaño ocupado por el potasio, a pesar de que es la misma cantidad de cationes, porque los dos son cationes con valencia 1, pero el tamaño del potasio hace con que el espacio disminuya sustancialmente. Y si miramos la isoterma de agua, lástima que no tengo en escala logarítmica para que pudieran ver a muy bajas presiones, pero lo que se espera, la muestra con razón silicio aluminio más baja, contiene más aluminio, es más hidrofílica y por lo tanto absorbe más agua, particularmente bajo una humidad relativa de, no un 10%, pero un poco más que 10%, porque la presión de saturación es 70. Y eso pasa casi que en todo el rango de presiones que fueron estudiadas. Y una cosa interesante que se notó, hay muchas otras caracterizaciones que no he traído para acá, por el tema del tiempo, pero mirando a la razón silicio aluminio real, que fue determinada por resonancia magnética nuclear, se ve que estamos más o menos cerca de lo que quisiéramos, pero una cosa interesante se nota, que la muestra con razón silicio aluminio 5, la que para ser sintetizada necesita agregar un orgánico direccionador de estructura, es la única que presenta un cierto grado de aluminio fuera de la estructura, lo que quizás pueda introducir una acidez que no estaría presente si todo el aluminio estuviera en la red. Y eso se refleja en estos resultados, que fueron los del ensayo de envejecimiento. Entonces, el primer par es de la muestra de razón 2, y se nota que hay algún depósito de carbón. El último par es de la muestra de razón 2, pero con potasio. Hay un poco menos de deposición, lo que confirma que el potasio en general trae un efecto protectivo, una mayor estabilidad térmica. Pero sorprendentemente esperábamos que la muestra de razón 5, con mucho menos aluminio, fuera a ser más estable y más resistente al ensayo de envejecimiento, lo que no pasó. Y la sospecha es que el aluminio fuera de red introduce una acidez que puede catalizar reacciones de formación de coque. Ok, muy rápidamente, las isotermas de absorción de vapor de agua confirman lo que decíamos, o sea, la muestra con más alta capacidad, pero no hay tanta diferencia. O sea, una de las cosas que también aprendemos es que a pesar de, en el caso de las chabacitas, a pesar de la formación de coque en la muestra de razón 5, su capacidad de absorción de agua, la envejecida, que será esta, la verdita, no baja tanto como esperábamos. Quizás, porque necesitábamos de los resultados para la tesis, no envejecemos el tiempo suficiente, porque esto fue envejecimiento por 30 días. Y para una muestra específica, vimos obviamente como se esperaría que si aumentamos el tiempo de envejecimiento hasta 60 días, obviamente que vamos a ver más envejecimiento. Pero en estas condiciones, una de las conclusiones es que la chabacita es relativamente estable, es verdad, y quizás la que nos trae más gaños sería la, no se puede ver muy bien en la figura, pero la de razón 2, con potasio, aunque no sea la muestra virgen con más alta capacidad, es la que se deteriora más lentamente. A continuación hicimos el mismo tipo de ensayo y de estudio, ahora para las LTAs, y ahora tenemos una razón más silicio-aluminio. Con efecto, la LTA de razón silicio-aluminio 1 es la campeón de ventas de cebolitas y es la más utilizada en la formulación de detergentes por su alta capacidad de cambio iónico y de bajar, no sé si se dice así en castellano, la dureza del agua. Entonces, pensamos, vamos a agregar también la LTA razón 1, que es la que contiene la cantidad máxima de aluminio, o sea, que tenía más cationes y la superficie más hidrofílica, más polar. Lo que tenemos aquí son rayos X, también tengo estos resultados para las chabacitas, pero quise traer solamente estos porque en cada uno de los cuatro lo que les enseño es el difratograma de la muestra virgen y de la misma muestra correspondiente después del envejecimiento. Y llama la atención la muestra conteniendo potasio. Hace un par de minutos yo decía que el potasio confiere en general protección, una mayor resistencia al envejecimiento, pero en este caso que es razón 1, lo que se nota fue una amorfización completa de la estructura cristalina de la cebolita de razón 1. Quizás porque la densidad de cationes es muy, muy alta y el potasio es un cation muy grande. Entonces lo mismo no pasa con la misma razón silicio-aluminio, pero cuando tenemos sodio. En todos los otros casos, excepto este, tenemos obviamente una disminución pero no drástica de la cristalinidad de las estructuras estudiadas. Y otra vez más, la misma gráfica que les enseñaba, o sea, la confirmación de las razones silicio-aluminio por resonancia magnética nuclear y en este caso, para la misma muestra de razón más alta, 5, hay aluminio fuera de la red cristalina y mucha más cantidad que se detectó en la chabacita con la misma razón silicio-aluminio. Y otra vez más, esto se refleja en el resultado de deposición de carbón después del ensayo de envejecimiento. Y ahora para valores bastante altos, cerca de 7% en masa, para la muestra de LTA con la razón silicio-aluminio 5, que solamente se puede explicar por este tema del aluminio fuera de red, porque de otra manera se esperaría con menos cationes, menos aluminio, tener una estructura mucho más estable que las de razón más baja. Y ahora, como tenemos una de razón silicio-aluminio 1, miren que la sódica, donde está aquí, se degrada bastante más que la de razón silicio-aluminio 2. Y a pesar de la amorfización de la estructura, la deposición en la estructura con potasio, razón 1, todavía es más baja que en la sódica. Yo creo que… ¿Cuánto tiempo tengo, Reina? Voy a seguir, doctora. Aún le queda tiempo, sin problema. ¿Sin problemas? Sí. Bueno, en el caso de la LTA, también creo que la mayoría lo sabe, que el nitrógeno a 77 Kelvin no logra penetrar o penetra muy lentamente en la estructura porosa del material. Así que para fines de caracterización, como ya se ha planteado usar el CO2 a 273 para los carbones microporosos, así lo hicimos para tener una idea relativa del volumen poroso para las distintas muestras. Y se observa que a bajas presiones, la muestra que absorbe más CO2 es precisamente la muestra con razón silicio-aluminio más baja, que aunque sea la que contiene más cationes, es también la más hidrofílica, es también la más polar. Y este efecto luego se pierde. Entonces, llama la atención para el material con razón silicio-aluminio sódico, razón 5, que es esta, que tiene un isoterma con esta concavidad para arriba. O sea, a presiones bajas no absorbe tanto, pero a presiones más altas la tendencia es retener más por el efecto de más espacio disponible. Y ahora tengo aquí las isotermas de agua a baja presión y más o menos reproducen lo que yo comentaba, porque es un efecto similar al CO2, porque son dos moléculas polares. Entonces, tenemos a baja presión, la muestra que más absorbe es la de más baja, razón silicio-aluminio, con la forma sódica. Se nota también que la muestra con potasio virgen absorbe menos, es la azul, pero bajo el envejecimiento y la deposición de coque que observamos y la amorfización completa de la estructura, ya prácticamente no absorbe agua, es este resultado que tenemos acá. Y también la muestra con más alto, razón, perdón, silicio-aluminio 5, también son las muestras que absorben menos agua a más baja presión. Y el análisis elemental nos confirma lo que comentábamos, esta muestra. Yo creo que aquí, perdón, ahora comparamos los resultados negros que son de las chabacitas con los resultados rojos que son de la LTA. Y como les comentaba, para la misma razón 5 de las dos muestras, donde se observa aluminio fuera de la red, la LTA es bastante más susceptible a la deposición de coque, porque también tiene más aluminio fuera de red, fuera de la estructura, y de una manera general, más deposición de carbono para la estructura LTA que para la estructura chabacita. Entonces, una de las conclusiones desde el punto de vista ingenieril es que sí, la chabacita es una buena elección como absorbente, como tamismo molecular para secado, y preferencialmente en razones silicio-aluminio intermedias, como dos o tres, que es la de ocurrencia natural, y de preferencia también con potasio. Entonces, si pudiéramos dar una sugerencia, sería, aunque la estrellas de yacimientos naturales, intentar cambiar lo máximo posible por potasio. Pero sí, la chabacita es una buena elección, pero quedó un efecto que todavía no estudiamos, que es la importancia de la formulación, porque todos los resultados hasta ahora, estos, se obtuvieron con muestras que son cristalinas, conforme fueron sintetizadas. Y empezamos un estudio muy sencillo, tenemos disponible una extrusora de, no sé cómo decirlo, screw extruder, muy sencilla para intentar algunas formulaciones, y las formulaciones tenían una parte activa, que en nuestro caso de estos estudios, aunque acabo de decir que no es la mejor elección en términos de estabilidad hidrotermal, pero es lo que teníamos en gran cantidad. Era la zeolita 4A de Sigma Aldrich, y muy bien controladita, y en bastante cantidad. Esta era la parte activa. Y los aglomerantes que probamos fueron la bentonita, la caolinita, y la diatomita. Y en algunos casos también agregamos un polímero a la mezcla para mejorar su maleabilidad. Bueno, entonces, en general lo que hacíamos era mezclar hasta 20% de aglomerante con 80% o más de la parte activa, y agua lo suficiente, como hacer el pan, hasta dar el punto, y el operador es que lo sabe bien. Hacíamos el shaping en la extrusora, como una maquinita de hacer fideos, noodles, y luego un secado, y luego tratamiento térmico, la calcinación a 400 grados por 24 horas con esta rampa de temperatura. Y la nomenclatura es muy fácil, donde hay solamente C es la LTA cristal, el X acompañando la letra D o K o B es la cantidad en porcentaje másica del aglomerante, dolomita, caolinita o bentonita, dolomita, no, perdón, diatomita. Cuando hay la letra A, la letra A dice respecto al polímero que fue añadido, seguido de la concentración másica, y por fin también envejecemos nuestros pellets utilizando el mismo procedimiento patrón del inicio de mi presentación en el reactor PAR. La primera cosa que medimos, obviamente antes de caracterizar y antes de envejecer, fue la resistencia a ruptura de los pellets formulados. Y aquí a la izquierda tenemos esta resistencia calculada para los aglomerantes puros. Y aquí al lado lo que tenemos son ya los pellets formulados. Entonces empezando, los pellets formulados, perdón, son estos a partir de la LTA B15 adelante, porque antes para efecto de comparación tenemos los pellets comerciales de LTA, los pellets de campo, y los pellets envejecidos. Solo para comprobar que de 15 a 20% de bentonita ya tenemos resistencia a ruptura comparable con lo que está en el mercado. Tenía otros resultados con otros aglomerantes, pero decidí traer los más promisores, vamos a decir. También utilizando isotermas de CO2, quisiéramos verificar la influencia de agregar el aglomerante. Entonces lo que vemos aquí es que la curva que más absorbe CO2, o sea, que más espacio poroso hay, es la LTA en forma de cristal, que es nuestra fase activa. Y obviamente a medida que se agrega más y más aglomerante, 15 y 20%, tenemos un decrésimo del espacio poroso de la cantidad absorbida. Y en estas dos gráficas estamos comparando el pellet con 15 y 20% de bentonita, pero después de sufrir envejecimiento por 35 y un poco más, por 60 ciclos. Y lo que se nota es que sí, hay un envejecimiento, pero especialmente para 20%, no es tan significativo como a 15. Entonces se sospecha que a pesar de que hay un efecto de dilución, el aglomerante no solo confiere propiedades mecánicas, sino también puede ayudar con la estabilidad hidrotermal. Y eso se comproba aquí. Entonces envejecemos la LTA cristal, la LTA formulada con 15% de bentonita, con 20% de bentonita y con 15% de bentonita más polímero. Y en estos dos casos, o sea, 15% y 20, ya se nota que el envejecimiento con 35 ciclos es menos, danifica menos la estructura porosa o la capacidad de absorber agua, perdón, las gráficas anteriores eran CO2, estas son agua misma. Y por fin aquí les enseño por análisis elemental la cantidad de carbón que se acumula. Y lo que les comentaba, se pasa también a 20% de bentonita formulada. No solo tenemos poca diferencia cuando envejecida en la cantidad de agua absorbida y en el volumen poroso disponible, sino también la cantidad de carbón que es formada, es más baja que en todos los otros casos, de la aziolita solamente cristal, del pellet comercial y con menos aglomerante. Eso que les enseñé se puede ver en estos dos trabajos. Y con eso yo creo que voy a parar por aquí, porque podemos ahora hablar un poco de dudas, de sugerencias. Yo espero haber contado una historita interesante sobre un problema que nos vino de la industria, pero que utiliza conocimiento científico y técnicas de caracterización muy apuradas. Quisiera una vez más reconocer la gran ayuda del ITQ en la síntesis de los materiales, del SCAI, que es un centro vinculado a la Universidad de Málaga, que nos ayudó muchísimo con las caracterizaciones. Y también de la Universidad Federal de San Carlos, cuando hicimos las primeras síntesis de LTA con silicio aluminio 1. y obviamente a todos estos otros laboratorios que nos han ayudado con distintas fases de esta investigación. Y una vez más, agradecer a mi grupo. Gran parte de los resultados fueron la tesis de Pedro, Pedro Moura, que acaba de leer su tesis. Jimmy está haciendo el trabajo con la conformación de los pellets. y quisiera agradecer a mis compañeros, creo que muchos de ellos son conocidos de ustedes, y los estudiantes también, que sin ellos no habría investigación. Y por fin, quisiera agradecer vuestra atención y estar disponible para charlar un poquitín más sobre eso o otros asuntos. Gracias, Reina. Gracias, Marcos. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Veo fotos y extraño a muchas personas de por allá. Tenemos algunas preguntas del público. De hecho, Pedro yo creo que aún tiene algunas dudas que le gustaría seguir trabajando. Y su pregunta de Pedro es, ¿qué puede pasar o qué se supone que podría ocurrir si se hace un envejecimiento por mayor tiempo, digamos 60 días? Lo hicimos en algunos casos. Pasa que 60 días o 60 días con pandemia y todo. Entonces, para tener una primera idea, lo restringimos a 30. pero claro, si se pasa por 60 días, los resultados que obtenimos es un decrésimo en todas las caracterizaciones que corroboran con lo que comentaba. Más carbón, menos espacio poroso, menos absorción de agua. Entonces, se entiende lo que pasó en campo. En campo tarda normalmente dos años en cambiar el inventario. Así que teníamos que plantear un ensayo muy drástico, en condiciones drásticas, para poder observar alguna cosa o algún cambio similar, no idéntico, obviamente, a lo que se pasa en campo en un periodo de dos años, en un periodo más chico. Entonces, sí, lo hicimos, o sea, 30, 45, 60 días o 70 ciclos en el caso del reactor par. Y la temperatura tiene un efecto de estrés térmico, además de, obviamente, la presencia del hidrocarburo y el medio interno de la ceolita. O sea, probablemente, eso no está cerrado, pero probablemente la existencia de sitios ácidos de absorción puede disparar a la formación de moléculas que bloqueen los poros. Ok, esperamos que se haya contestado la respuesta de Pedro. Doctor Marcos. Sí, sí, este, pues muy excelente charla, Diana. Es un problema muy real y, bueno, no sé si siguen oyéndome, sí. Ah, perdón. Sí, ya está. Este, pues ahora con todos los avances que ha habido en materiales, Diana, este, cuando se empezó a sacar esto de los materiales mesoporosos ordenados que iban a reemplazar a las ceolitas, con todo esto que nos acabas de presentar, pues yo vi una, una parte mecánica muy importante de las ceolitas y que, pues, muy difícilmente podrán ser desbancadas con estos nuevos materiales que tienen muy buenos poros controlados. sin embargo, este, me llama la atención el uso de los, estos aglomerantes. ¿Tú crees que realmente las, las, los materiales mesoporosos puedan sustituir en algún momento a estas ceolitas? Porque, pues, la limitante principal fue el tamaño de poro, ¿no? De las ceolitas y que quizás ese sea lo que no te permite transportar a las moléculas del agua que en este caso se ve bastante bien. ¿Pero crees que se pueda mejorar ese aspecto con estos materiales con una mayor, con un mayor tamaño de poro? Y usando, por supuesto, los aglomerates que acabas de mencionar. Según mi acuerdo de las clases, de, de las descubiertas de los materiales M1C a los, en el inicio de los años 90, ¿cuál era la motivación? Era tener catalizadores con poros más manchas. Diana, ¿puede ser? Hola. Ya, listo. Estaba el micrófono en el, en malo sitio. Ok. Disculpen, colegas, les sugiero que abran sus cámaras para que también los colegas en YouTube los puedan ver. Es una sugerencia. Yo comentaba que al inicio de los años 90, cuando surgieron estos primeros materiales como las MSM y luego las SBAs, la motivación era tener materiales con poros anchos lo suficiente que pudieran, pudieran, me falta la palabra, pero pudieran hospedar, alojar, alojar. Esta era la palabra, Karin. Gracias. pudieran alojar moléculas de hidrocarburos voluminosas, especialmente porque se descubrían petróleos mucho más pesados, especialmente por aquí, por Venezuela. Entonces, era una de las motivaciones. Además de poder trabajar, ahora hablando de absorción, con cosas más grandes o de poder funcionalizar la pared de estos materiales sin impedir la entrada de lo que sería el absorbente. Para este caso específico, yo creo que no hay nada mejor que cebolitas, porque se quiere atrapar agua y hay que tener un poro suficientemente pequeño y no se quiere atrapar otras cosas, digamos así. Entonces, no veo pero lo que tú estudias, o sea, tener estos materiales ordenados de sílica para cambiar la superficie, por ejemplo, y mejorar la selectividad por CO2 o por otras moléculas, o mismo para absorber biomoléculas, o el fin primero que fue poder procesar óleos crudes que tuvieron moléculas más grandes. Sí, yo creo que hay que invertir en la conformación de eso, no solamente en pellets, como también, no hablé de eso, pero hacer lo que llamo los tintes printables, no sé si es así que se dice, pero para impresión en otras conformaciones como honeycombs, como, bueno, Karin, yo creo que tenía mucho que decir sobre eso. Conformados, conformados estructurales. Conformados estructurales, exactamente. Lo que veo es que todavía la fase activa misma es cara, que en general empiezas con teos, como tu fuente de sílica, y aunque uses hay algunos intentos de utilizar silicato sódico u otras cosas, sigue siendo más barato explotar un yacimiento de cebolita o sintetizarla, pero por rotas y con reactivos que al fin y al cabo lo hace más económico que las SBAs. No sé, yo devuelvo la pregunta a los que están aquí acompañándome, porque es mi sentimiento que todavía no están en escala por su costo, como los MOVs también, por ejemplo. En mi opinión, yo creo que no reemplazan, digamos que son, digamos, las ceolitas son, tienen muchos grupos funcionales, tienen una acidez especial y tienen una función, digamos, para pequeños tamaños de moleculares de separación y de absorción que no tienen las mesoporosas ordenadas. Pero las mesoporosas ordenadas tienen el tamaño ideal justamente, por ejemplo, en el tema de farmacéutico para liberación controlada de medicamentos, que son moléculas grandes, entonces ahí sí realmente se utiliza el sistema ordenado y el tamaño del poro adecuado. ¿Sí? Y, digamos, yo creo que generalmente para cada aplicación, dependiendo del tamaño del poro, se están usando casi todos los materiales, ¿no? Los mismos MOV, digamos, el problema sí, justamente, en estos momentos es el encarecimiento de hacerlo a nivel industrial, pero se hacen híbridos y se mezclan y se trata, digamos, de buscarle cada vez más la vuelta para bajar costos y aumentar la aplicabilidad. Pero, sí, sí, yo creo que todo es importante. Y, gracias. Otra pregunta, si me lo permiten, es la parte de los aglomerantes, sí me llaman la atención los que presentabas, Diana, no sé si a esos les habían tomado también la isoterma de absorción para tener las características estructurales o me... Creo que sí, lo hicimos, pero no creo que yo haya traído, a ver... ¿O era una que presentaste ya con la absorción de agua? Ahí sí me perdió un poquito. Sí, la absorción de agua que es esta fue la única que trae ya formulados. Ah, ok. ¿Y estos formulados entonces, Juan... Pero, en general, son arcillos minerales, entonces, son muy poco porosos con respecto a la ceolita y también absorben algo de humedad como casi todo, pero muy poco en comparación con las ceolitas mismas. y este... Y habías presentado unas fotos de los comerciales, creo, las ceolitas comerciales después del tratamiento de envejecimiento y no sé si de tus materiales sintetizados no tendrás fotos cómo quedan después de estos procesos que me llamó la atención que también ya se ven demasiado... No sé si está aquí Débora que es la parte principal de esto. Sí, esto fueron de las muestras en campo. Ajá. Y de los que hacen ustedes... La ceolita de UOP que utiliza la empresa. Pero lo mismo se observa, en general se oscurece. Muy bien. No, pues muchas gracias y muy interesante. Muy interesante. Bueno, creo que hay bastantes felicitaciones de la presentación doctora, muchos nombres conocidos, Talita, el doctor Eurico, Débora, incluso si está, nos está acompañando mediante YouTube. Y, bueno, hay otras preguntas de parte de Noé Aguilar. Dice, más allá de las claras tendencias observadas, gran trabajo de caracterización por cierto, ¿se produjo algún modelo heurística que se podría utilizar en el diseño uso de estos absorbentes? No, todavía no. Nuestra idea audaciosa sería ser capaz de prever en cuánto tiempo en las condiciones reales de proceso se observaría un determinado grado de desactivación o de disminución de la capacidad de absorción de agua, pero todavía estamos, no digo lejos, pero no llegamos allá. Eso es verdad. Gracias. Carla Quiroz, ¿encontraron alguna relación entre la abundancia catiónica, relación silicio-aluminio, catión y la absorción de CO2 para ambos tipos de siolitas? Uy, no sé si entendí. ¿Encontraron alguna relación? Entre la abundancia catiónica, relación silicio-aluminio, catión y la absorción de CO2 con ambos tipos de siolitas? Bueno, la relación es, cuanto más baja la relación silicio-aluminio, más aluminio, o sea, más carga negativa está en la estructura que necesita ser compensada por un catión de compensación. Entonces, para la misma estructura, cuanto más baja sea esta relación, más cationes va a haber. Ahora, habla de comparar las distintas estructuras, ¿sí? Me parece que relación silicio-aluminio, catión y la absorción de CO2. Con AMAS. Bueno, una relación que depende de la estructura es para cada aluminio extra que tenéis en la estructura para cada aluminio tienes la carga menos uno excedente que hay que ser compensada con un catión monovalente o un catión divalente va a compensar dos aluminios, pero eso es independiente de la estructura. Ok, gracias. También ella misma pregunta, ¿cómo determinaron la cantidad de aluminio fuera de la red? Ah, bueno, yo no soy experta en eso, pero por resonancia magnética nuclear, estos picos, este piquito aquí, uno es el aluminio en la red y el otro el aluminio fuera de la red, pero yo tenía una, hay una otra manera un poco más fácil, yo tenía una, a ver si la encuentro, aquí, no, que yo había ocultado, bueno, si tienes el análisis químico, entonces puedes sacar la cuenta de la suma de los cationes con respecto a la cantidad de aluminio en base molar, así que si tienes por ejemplo la, la, el análisis químico por ICP, puedes sacar esta cuenta y esta relación debería ser igual a uno, si es menor que uno, significa que hay más aluminio que los cationes, entonces gran, gran probabilidad de haber aluminio excedente que no está en la red, pero claro, esto es confirmado con más, con más precisión por, por la técnica de resonancia magnética nuclear. Muchas gracias doctora, una última pregunta del doctor Carlos Felipe, ¿estudiaron el efecto de la forma de los pellets? ¿Es lo mismo tener formas cilíndricas, esféricas, cuadradas, rectangulares, etcétera? Sí y no. No es lo mismo desde el punto de vista luego de la pérdida de carga, o sea, de la pérdida de presión en la columna, si tienes pellets chicos, medios, grandes y el formato, eso sí. Y obviamente que la técnica utilizada para llegar a esferas es distinta de la técnica que utilizamos para llegar a los pellets cilíndricos y al ser una técnica distinta es posible que la misma cantidad de aglomerante tenga efectos distintos, o sea, según la técnica no tengas una formulación homogénea lo suficiente, entonces la contestación es sí, no, si tuvieras manera de controlar en una técnica y otra de haber la misma homogeneidad de distribución del aglomerante, yo creo que no, para este tipo de ensayo, o sea, las isotermas mismas, los efectos que pasan, que se pasan en nivel microscópico, no debería haber diferencia, pero habrá diferencia sí, y luego lo que comentábamos, si es un monolito, si es un un enmarañado, no sé cómo decirlo, pero se va haciendo canalitos y tal, esto tiene efectos sobre el funcionamiento de la columna misma y los efectos de transferencia de masa, pero no debería tener efectos sobre la cantidad absorbida por gramo de fase activa. Ok, muchísimas gracias doctora, no sé si alguien de acá de la sala le gusta hacer alguna pregunta, adicionar algo más para finalizar este seminario. A ver, déjame verlos. Yo solo felicitar a Diana que siempre es tan clara y habla cada vez mejor el español. Así que, bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si todavía estoy compartiendo tela o ya ha parado. Ya no. Bueno, yo agradezco la oportunidad de platicar mi castellano porque ahora ya no está reina. Enrique se ha vuelto más brasileño que español, entonces sí, ya se fue Morales también. con ustedes y hace falta estar con ustedes y seguir platicando. Ok. Er, bueno, a nombre del Laboratorio de Fisicoquímica de Superficies del Departamento de Química le extendemos la siguiente constancia. Agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación de estar aquí con nosotros, haber sido nuestra madrina para inaugurar este primer ciclo de seminarios, la verdad es que significa mucho para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias doctora Diana y esperemos contar con presencia en los demás seminarios y obviamente si más adelante se presenta la oportunidad de congresos, bienvenida, la esperamos con mucho cariño. Bueno, una vez más yo les felicito por la iniciativa, muchas gracias por la invitación y por ser la madrina. le pido a Reina que siga enviándome los anuncios porque tenemos una red de la sociedad brasileña de absorción y creo que podemos divulgar eso por intermedio de la red de e-mails de la sociedad. Claro que sí, doctora, sí será. ¿Ere? Ok, vamos a compartirles un póster de lo que será nuestro siguiente seminario dentro de, para el siguiente mes, el cual será el 22 de junio y será un miércoles la misma hora en México a las 12 horas a las 12 en Brasil y bueno, ya en la noche en España. El doctor Karim de hecho nos está acompañando ahorita en la sala de Zoom si quiere en exer algunas palabras, su plática va a ser detalles de la caracterización textural de sólidos mediante absorción de gases y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, esperamos que para el próximo seminario también nos acompañen. Doctor Marcos, ¿Ere si gustan decir algo antes? Su micrófono, doctor Marcos. Por no andar haciendo ruido, no quiero meter ruido, pero no, muchas gracias, muchas gracias, sé que este es un esfuerzo muy grande de parte de Reina, creo que ha trabajado codo a codo con los compañeros, con Eréndira, con Isaac, yo los felicito y creo que han hecho una buena labor y me gustó mucho. También no quiero dejar de agradecer nuevamente a todos los participantes, doctor Karim, Karim, te estimamos mucho, también te vamos a esperar por acá, Diana, cuando gustes, este es tu casa y no duden en contactarnos en cuanto tengan algún paseo por acá, que estén en algún congreso y quieran estar incluso, estamos viendo la posibilidad de que Karim pueda venir a darnos una escuela, ¿no?, al futuro, yo creo que vamos a andar haciendo nuestros esfuerzos para que podamos estar uniendo estos lazos entre los hermanos y hermanas del campo de la absorción, yo estoy muy emocionado, no se nota, pero estoy muy emocionado de este evento y creo que vamos a tener muy buenos resultados, me da mucho gusto verlos y estar en contacto con ustedes, gracias. Gracias a ti, Marcos. Muchas gracias, Marco, por el esfuerzo, digamos, uno sabe todo esto, además, digamos, esto es una continuación de nuestros, podríamos decir, antepasados, está bien, que son los que de alguna manera nos contactaron y nos pusieron en este campo, ¿no?, porque gracias a ellos un poco nosotros estamos ahí, así que muchas gracias por seguir compartiendo y seguir manteniendo la familia, digamos, ¿no?, porque de alguna manera somos una familia que estamos haciendo el campo de absorción y les comento ya que solamente falta definir bien la fecha, pero el iberoamericano de absorción va a ser en San Luis, falta la fecha porque como no nos quieren dar, ustedes sabrán que Argentina está sufriendo otra vez un nuevo aumento de precios y escalada y entonces hasta que no se estabilice muy bien el tema de la inflación, no nos quieren dar costos, pero si no, de último, lo vamos a hacer en nuestra universidad donde sabemos que la atracción a sangre no tiene precio, lo que estábamos esperando eran costos de los hoteles, pero bueno, quizás lo terminemos haciendo acá, además, como se cumplen 50 años de la creación de nuestra universidad, lo vamos a involucrar dentro de ese evento, así que muy seguramente entre febrero, perdón, entre marzo, principios de marzo y mediados de abril va a ser la fecha, ¿ok? Faltan fijar esa fecha y estamos en ello, que lo vamos a hacer en conjunto con la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, que es un congreso nacional que se llama Argentina y Ambiente, y entonces vamos a involucrar temas, digamos, de absorción con temas de ambiente, entonces van a ser dos congresos los que van a estar ahí a la par, así que bueno, vamos a seguir con esto delante. Muchas gracias. Gracias, doctor Karim. Doctora Mildred, ¿gusta anexar algo desde finalizar la transmisión? Bueno, pues yo quiero agradecer mucho que me hayan invitado a este sitio de conferencias, para mí, pues siempre es un gusto y un orgullo volver a interactuar pues con el grupo donde yo hice la licenciatura y el doctorado, así que es un placer y pues mucho éxito también ver a los colegas que hace años que no nos veíamos y ver que todos seguimos trabajando y que seguimos echándole muchas ganas pues es muy satisfactorio. y pues un abrazo los mando desde acá y mucho éxito en estas nuevas, bueno, renovadas colaboraciones. Muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a los que están acá, voy a detener la transmisión en vivo por YouTube y vamos a continuar por la sala de Zoom. Gracias, que tengan buenas tardes todos. Muchas gracias. Gracias. Karim, para